Hola chicos, bienvenido acá en una lista impactante de comentario de Barış Arduç sobre la foto del vestido de novia de Echizango. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartirlo con nuestros videos antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Barış Arduç, uno de los actores que llamó la atención recentemente hizo un comentario impactante enlace de social sobre la foto de la famosa actriz Echizango con su vestido de novia. Arduç sorprendió esos fans con un comentario de una persona especial compartido por su amigo cercano Sangú. La foto de Echizango con su vestido de novia que compartió en sus cuentas de de social fue captada por una creciente lluvia de me guste y comentarios. Sin embargo, el comentario de un nombre notable sorprendió de todos. Barış Arduç le dio un toque especial a este momento especial de su viejo amigo Echizango y dijo, El vestido de novia le siente muy bien dicho. El sincero y sincero comentario de Arduç conmovió sus fans y una vez más reveló la amistad de dos nombres famosos que compartieron estos momentos especiales. La estrecha amistad de Barış Arduç y Echizango también se conoce por sus frecuentes publicaciones en las redes sociales cuando permanecen juntos. Este encuentro íntimo de la famosa pareja es frecuentemente el tema de la agenda de la revista en un momento en que sus fans están felices. Además de esta amistad especial entre ellos, Barış Arduç y Echizango que han regalado un gran éxito en sus carreras, se han ganado un lugar sólido entre los actores más queridos y seguidos hasta Turcán. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.